Hola gente de YouTube y sus alrededores Hoy tenemos que hablar de un tema muy importante Como de seguro ya lo leyeron en el título Hoy hablaremos de como comer 3 veces al día Aunque se recomienda de hacerlo 5 veces al día Una de las principales razones por la que una persona no come 3 veces al día Sería la ansiedad y la depresión Estoy hablando directamente contigo niña ojerosa No te hagas esto por favor Tienes muchas razones por las cuales vivir Por ejemplo Espérame Ya volví La respuesta es Espérame La respuesta es La respuesta es Las maruchas Tus cantantes favoritos Saludar a los perritos de la calle Decirle A un gato Y que salga corriendo Que aún no te le declaras a tu crush Las enchiladas verdes con pollo Tochetos Seguir viendo mis videos Por favor suscríbanse Mimir Los chocolates El perreo Y los hermosos atardeceres Etc Etc Consejos para disminuir tu arrolladora de presión La actividad física Claro pues si no tienes ganas ni de comer vas a tener ganas de hacer ejercicio Es broma La actividad física te ayuda bastante Mínimo 10 minutos al día Escoge el ejercicio de tu preferencia O el que menos te desagrade Ya sea pesas Caminar Yoga Pasar al perro Bailar O algún deporte Si esto ayuda a motivarte Invita a un amigo que te acompañe a hacer ejercicio Intenta lo más que puedas controlar lo que comes Ya que tus alimentos están directamente relacionados con tu estado de ánimo Evidentemente no tienes apetito Pero ve poco a poco Ve por alimentos ligeros Y también procura comer muchas frutas y verduras Identifica tus problemas Pero no les des muchas vueltas en tu cabeza Tú eres mi problema Ah no se crean Intenta identificar las circunstancias que han contribuido a tu depresión Cuando sepas Qué es lo que te ha hecho sentirte triste y decaído Y por qué Habla sobre ello con un amigo que te aprecie Hablar Es una forma de darle rienda suelta a los sentimientos Y recibir algo de comprensión Una vez que hayas ventilado esos pensamientos y sentimientos Centra tu atención en algo positivo Actúa para solucionar tus problemas Pide ayuda si la necesitas Sentirse conectado con los amigos y familia Puede ayudar a aliviar los sentimientos depresivos Y tú También puedes ayudarles a sentir que pueden hacer algo por ti En vez de limitarse a ver lo triste que estás Exprésate Cuando una persona está deprimida Puede tener bloqueada la creatividad y la capacidad Para disfrutar de las cosas Ejercita de tu imaginación pintando, dibujando, haciendo garabatos Cosiendo, escribiendo, bailando, componiendo música, etc El gruñón de Josh Es todo un gruñón El gruñón de Josh fuel Que esté libre Recuerast Lá Lá Gracias por ver el video 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 La risa puede ser una poderosa medicina Intenta fijarte en el lado positivo de las cosas En algunas ocasiones me pregunto Si el vaso está medio lleno o si el vaso está medio vacío La depresión repercute sobre los pensamientos de las personas Haciendo que todo parezca negro, desastroso, triste y negativo Si la depresión está haciendo fijarte solo en el negativo Haz un esfuerzo para fijarte en las cosas buenas de la vida Primero intenta identificar una cosa positiva Luego intenta buscar otra más Considera tus puntos fuertes, tus dones y lo oportunado que eres Pero sobre todo no olvides de tener paciencia contigo mismo La depresión requiere mucho tiempo y esfuerzo Espero que verdaderamente esos consejos les sirvan de algo Si persisten las molestias es necesario asistir a su centro psicológico más cercano Nos vemos hasta el próximo video amiquitos Cuídense mucho Bye